En tanto, Álvaro Delgado cree que la denuncia presentada por el PIT-CNT ante la OIT es parte de un circo electoral. El precandidato nacionalista prefirió no opinar en otro orden sobre los chats entre la calle POU y Astesiano. Hasta tanto no se pronuncie la justicia. A ver, acá todo el mundo tiene derecho a hacer lo que le parezca. Ahora, yo ya hablé de este tema, está la justicia, yo me voy a negar a que la campaña electoral se transforme en lo peor de la política de otros países. En un chat que nadie dice es verdad, si no es verdad, si es en el contexto, fuera de contexto, si dije, me dijeron, en este ni el que vendrán. Nosotros vamos a seguir lo nuestro que es la propuesta y lo demás está en la justicia que lo resuelve la justicia del Uruguay, que lo resuelve la justicia del Uruguay. Lo demás tiene mucho a circo electoral. Y cuando aparecen estas cosas a 20 días de las elecciones, a uno le genera mucha suplicacia. Si tuviera pruebas de dónde sale la suplicacia, se la diría, tengo 10.000 razones para pensar de dónde vienen. Creo que la gente en esto es mucho más inteligente de cualquiera de nosotros y se imagina dónde vienen. A su vez, el ministro Pablo Da Silveira cree que las filtraciones en Fiscalía no obedecen a un problema tecnológico, sino a uno institucional. El titular de Educación y Cultura cuestionó que no se brinden las garantías suficientes a la hora de investigar. Está muy bien que se discuta sobre un tema que debería preocuparnos a todos los uruguayos. Este asunto de que la natural discreción que tiene que haber cuando interviene la justicia, cuando están en juego derechos de personas. Bueno, que esa natural discreción no esté operando y que cualquier cosa, cualquier momento puede terminar en la prensa, incluso llegando a extremos como un equivalente de la violación de correspondencia, que es un derecho protegido por la constitución del país. Estamos con un problema. Me gustaría aclarar que no es un problema tecnológico, porque las mismas tecnologías existen en todo el mundo. Y en otros países no se están produciendo la clase de filtraciones que se están produciendo en Uruguay. Es un problema institucional. Es un problema de funcionamiento de aquellas instituciones que tienen que buscar la verdad, que tienen que administrar justicia, pero que tienen que hacerlo ofreciéndole garantías a todos los que de algún modo u otro pueden estar involucrados en ese proceso. ¿Amerita algún tipo de comunicación con la fiscal de corte subrogante por esta situación? Bueno, el Ministerio de Educación tiene una situación muy particular porque ejerce una tutela administrativa sobre fiscalía, pero en todo lo que son los temas específicos, fiscalía tiene una total independencia técnica. Dicho en sencillo, el Ministerio de Educación y Cultura no puede decirle a la fiscalía cómo tiene que hacer las cosas. Pero creo que es un problema que a esta altura tiene un significado político general y que los uruguayos tenemos que mirar un poquito cómo solucionarlo porque puede ser muy divertido cuando ponen una situación incómoda a otros, pero lo que está faltando es un conjunto de garantías que nos protegen a todos. Y respecto a la polémica por los chats, el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, sostuvo que la figura del presidente es una institución que no se puede estar manoseando por el grito de una tribuna radicalizada. Creo que todavía no es hora de balance si perjudica o no perjudica. Nosotros entendemos que acá no se puede condenar a nadie al grito de una tribuna radicalizada que lo que busca justamente es profundizar fracturas y profundizar divisiones entre los uruguayos. Nosotros vamos a esperar que la justicia, la fiscalía establezca si realmente hubo algún hecho delictivo porque en definitiva lo que tenemos es un chat donde el presidente lo que da a entender es que toma conocimiento. No hay más que eso, queremos tener el conocimiento más profundo del tema, pero simplemente una reflexión. El presidente de la República representa a todos los uruguayos. Es una institución que no se puede estar manoseando ante cualquier dicho o escrito, lo que sea. Hay que ser muy cautos en eso, hay que esperar que quien tiene responsabilidad de aclarar los temas los aclare y recién después salir a hablar. Este de salir así a gritar en forma desaforada buscando réditos políticos electorales, me parece que habla muy mal del sistema político.